En las guerras de antes, la Guerra Fría, el terrorismo, sabíamos contra quién luchábamos. Pero ahora el enemigo es invisible. Pueden desestabilizar países enteros con un solo teclado. Oficialmente no puedo meterte en esto, pero si decidieras hacerlo por tu cuenta... Necesitaría ayuda. No es una visita de cortesía, ¿verdad? Estoy reuniendo un equipo. Y tú eres la mejor del mundo en lo que haces. Creía que se había acabado. Volveré mañana para cenar. ¡Manos arriba! Baja el arma. Por favor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Apretad el gatillo. O escuchad. Todas trabajamos para diferentes servicios de inteligencia. Estadounidense, británico, alemán, colombiano, chino. Pero ahora tenemos un enemigo común. Y si no conseguimos detenerlo... ...empezará la Tercera Guerra Mundial. Debemos unir fuerzas. Tenéis cámaras en las joyas y micro en los pendientes. Aquí están los más buscados por la tía. Tú te chocas, yo lo cojo. Me gusta el nuevo equipo. Nos ocuparemos nosotras. Tengo cuatro agentes más en la calle. Yo tengo seis, pero gracias por el dato. ¡Hola, mami! Ahora va mamá a casita. Tengo dos niños. Soy una persona normal. No puedo seguir haciendo esto. Ellos siguen ahí fuera. Si vais a casa, os los lleváis con vosotras. ¿Todo controlado? ¿Y tú? No. Nos ponemos en peligro. Para que otros no lo estén. Somos las Tres Cinco Cinco.